Música Maestros de la sección 22, Región Sierra, se manifestaron ayer en las instalaciones del YEPO en contra de la sección 59, solicitando a las autoridades educativas la entrega de escuelas en poder de la disidencia, además de la destitución inmediata de Fernando Velasco, jefe del departamento de planeación. Hugo Espinoza, jefe del departamento de relaciones laborales y Víctor Manuel Cartas. Los profesores manifestantes realizaron un mitin en el cual presentaron sus inconformidades, para después realizar pintas en el interior de las instalaciones del YEPO y en la fachada del edificio educativo. Posteriormente, se trasladaron a las oficinas jurídicas de dicha institución para realizar actos vandálicos y para pedir la destitución del titular del departamento jurídico, además de solicitar pagos atrasados para los profesores de la sección 22. Para el Imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antonio.